Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros. 3 Y si, ya estamos en el mundo 7 y con una última vida Imagínate lo que me ha costado Pasarme el mundo 6, es decir, las tierras congeladas Tanto por el castillo como por el suelo resbaladizo Y por un bordecito de la nave que de un salto puedo caerme al vacío No puedo ir al otro bloc, a una plataforma Así que como último recurso usé la alapé Y casualmente me dio la alapé 1, 2, 3, 4 Me quedan 4 hileras de objetos Y casi la mayoría son estrellas Y solamente tengo una flauta que es uno de los objetos que no utilizo junto con la caja musical Y la nube que parece diente Y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Les cuento que de niño me ha costado este nivel Es uno de los niveles que me más me... es uno de los mundos que más me ha costado Este mundo se es llamado... El laberinto de las tuberías Espero que sea una... No, no tiene cara de nada, ningún power up ni nada por el estilo Si no, solo monedas Subimos Va a ser un poco riesgoso Y listo Y listo Por poco hoy caigo Y no puedo volar Pero bueno ¿En serio? ¿En serio? Ups Bueno Bueno, solamente seguiré el ritmo a esas plantas piraña Y listo Pasamos Sin ningún problema Y listo En lugar de lanzar Choco Así de sencillo Y logramos pasar sin problemas Y sin... Y con una vida extra Me hubiera encantado sacarle una estrella Para así tener las cinco vidas de golpe Como ven Esto es un laberinto de tuberías Mire por donde se mide Sí Lo adiviné De Tim Marín De dos pingües ¿Cuál de las cajas Pillaré? Un simple hongo Pero bueno Me fui a esta casa Por un simple hongo Bueno No pasa nada Lo gasto de una Y listo Va a ser muy difícil Lidear con esas pequeñas Plantas piraña Guau Qué asombroso Esto también es un laberinto Para que lo sepan Antes de presionar la P Cojo monedas No entiendo por qué paraliza el agua Y tenemos dos días Así de jajas Pasamos Y listo Bueno Cualquier día que escogí este camino a propósito para así hacer como una especie de fuente de bloques de notas musicales Y listo Y listo Un buen atajo Y Donde pone el Lojo pone a la bala Eso estuvo cerca Bueno Un poco de riesgo Tenía que conllevar Esta Esta técnica Pero pasamos sin problemas Pasamos de tener Una Cero De tener La última vida A Quedarnos tres De cero a dos Y entramos A Las 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 Y salimos Y Vamos Vamos que nos vamos El camino De Starman Bueno Fue una mayor Imprudencia Pero bueno Ole Ole Bueno Bueno Esto es De rapidez Eso es de rapidez Bueno Bueno ¡Listo! ¡Reflejos para mí! ¡Y listo! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Me harán de fastidiar por un rato! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya sabía que me cantarían Game Over! Adiós y y vamos si lo logré tres cartas diferentes pero lo logré al fin y vamos a las cartas vamos a ver si mi suerte cambiará o seguirá siendo la de siempre si sigue siendo la de siempre y por mí con mucha diferencia a la rama vamos a necesitar y enemigos y eso estuvo cerca estuvo cerca la verdad aquí tenemos al big bass bailemos con el blooper este blooper no pierde su tiempo es esto cerca casi lo siento casi casi me da ese big bass no sé cuáles son más grandes amenazas de la rana o el blooper o el big bass pero si se responden por si son las preguntas hay preguntas que se responden solas y encima longos se me va para otro lado pero bueno pero bueno pero bueno y listo es gracioso como saca un pececito de la boca y luego se lo come y si logramos pasar perdimos el traje de rana lo sé pero pero logramos pasar que es lo más importante y vamos al 5 y pegamos un brinco y pegamos un brinco oh no ok no y si este 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 casi todos los niveles son laberintos son laberinticos y listo y listo ya hacen veamos que se choquen y aquí tenemos un par de bombons bueno no cargan estos bloques por la cara pero bueno mientras no me carguen a mí el resto no importa el resto no importa el resto no importa poco vamos a probar esta tubería bueno por lo menos haremos puente ups aunque si perdí un hongo de vida bueno es imposible de pillarlo lástima que no se implementaron en salto bomba en esos niveles bueno vamos simplemente por pillar la moneda solo por pillar la moneda solo por pillar la moneda y listo entramos y pillamos la flor de fuego y vamos a pasarlo pero eso es cosa cerca hay un spam de enemigos y listo saltamos y vamos a la segunda tubería espero que mi memoria no empiece a fallar y bueno necesitaría el traje tanuki para romper ese ladrillo y pasarlo acá pero no vemos que no se va a poder al menos nos cargamos a los koopa al menos nos cargamos a los koopa y en serio no va a alcanzar ahora si al fin alcancer este bloque bueno imposible pasármelo así por encima así de una a la buena a la buena bueno de todas maneras tendría que crear un puente de monedas bueno voy a hacerme ese pinchón molesto y listo uy si tengo que apresurarme si no me vence el tiempo nos quedan escasos minutos y otra vez pillaremos una vida más pero no pasa nada vamos por el hongo vamos a ver que pillamos esta vez decir marín de doping web cual objeto pillamos esta vez wow un traje de rana justamente cuando me lo gasté y vámonos ahora mismo aunque me hubiera encantado más el traje martillo o el tanuki pero bueno no importa y aquí lo más curioso es que no son los hermanos martillo sino las plantas piraña una imprudencia bueno 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 a a a a a a a a se dio bueno primero vamos al al castillo a la fortaleza después bueno necesitamos algún hongo por ahí y bueno recuperamos vida la vida que perdimos esto es bueno después nos vamos y regresaremos y se sufrió cerca por poco y me caigo al lava eso está pensado para tomar impulso bueno no era lo que tenía en mente pero bueno y así son las cosas bueno pillamos esta puerta y rompemos ladrillos vamos a ver no vamos a ver y listo pero bueno me va a vencer el tiempo como no lo haga rápido listo hasta el castillo es laberíntico ahora la cosa se pone de castaño a oscuro y esta vez vamos a pillar esta artuaria y pillamos el traje tan un kit aunque no de poco servirá ya muy bueno ah ya ya sé ya tengo una idea primero 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 vamos por este hongo y no voy a pillar la flor esta vez bueno vamos y listo esa era la idea y vámonos por el bloque del medio podría haber pillado la hoja la super hoja lástima que no tenga un salto bomba en este juego no le hayan implementado salto bomba o si no rompería los ladrillos sin tener que esperar a que tranquilo y con buena letra ya 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 sé tengo una idea estuve tan cerca estuve tan cerca pero bueno vámonos vámonos sí se ufff 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 ¿serio? ¿sério? bueno por lo menos lo vencimos bueno vamos vamos primero por bueno vamos para ver si hay suerte si mi suerte acaba de cambiar como no te lo imaginas pues me mato pues me mato uy se estuvo cerca eso estuvo cerca ya me da bueno ah ya ya sé tengo una idea ah ya ya me y pillamos el cofre y es la la P normalmente terminaría en un capricho en un castillo pero por capricho mío lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita para recibir notificaciones antes de despedirme pueden verles saludos a Carla Velázquez de Majo Catastor Elucio X Tobi Art Volvastor 999 Supercell Tartesquid Matsuyungamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.